En vez de tres pasos hace 20. 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 No, no, no. No, no, no. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gordo, salí! ¡Gordo, salí! ¡Arriba, salí! ¡Arriba! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Gracias! 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 Pérez, ¿no te dolen el cuero? Y entrenar con él no es... ¡Gracias! ¡Ustedes ya que voy a la parranda! ¡Es algo que me refieres a la bala de los cuatro! ¡Cáqui! Gracias. Gracias. Ahí lo pienso, dale. Gracias. 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 Vení, que te cuente el tiempo. Gracias. 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 ¡Gol! ¡Gol, gol! ¡Gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Dale Santini! ¡Dale Santini! ¡Gol, gol, gol! ¡Dale Santini! Tranquilo, tranquilo, cuídalo, Santini con las dos manos, gracias. Sani, cuídala, Sani, cuídala. Gracias. 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 Gracias.